¿Qué es la idea de los compañeros de Trelew? Entonces nos comunicamos con Olga y nos reenvió su proyecto, nosotros lo estamos adaptando a la ciudad de Esquel y creemos que así como siempre estamos pendientes de la accesibilidad para las personas con discapacidad, bueno, esta es una de las formas de acceso que le debemos dar a las personas, no solo las que tienen una discapacidad motriz, sino las que tienen discapacidad en el habla o auditiva y poder hacer sus trámites en el municipio de la forma más normal posible, sabiendo que hay alguien que puede interpretar su lenguaje de señas y darle respuestas en lenguaje de señas. Exactamente, no es incorporar gente ni intérpretes ni nada, es capacitar, sabemos que el Ministerio de Educación, hay docentes en Esquel que están fuertemente capacitados en esto, en el lenguaje de señas y que podrían capacitar al personal del municipio para que dada la situación podamos atender, porque nos pasaría a todos. Yo creo que si vienen al bloque una persona que necesita darse a entender por lenguaje de señas, ninguno de los tres que estamos sentados aquí en el bloque de Chubutal Frente sabemos ni siquiera dos palabras. Entonces, que pueda acceder a cualquier área del municipio con el personal que ya está, que está capacitado y que sepa comunicarse a través del lenguaje de señas.